... Sí, así es. Yo invito a María Rosa que dé, digamos, un parte de todo lo que ha sido por la parte de la cooperada policial en estos siete meses que estamos al frente de la misma. Lo que hicimos fue un poco rescatar a todos los asociados, empezar de nuevo de una cooperadora que venía un poco, digamos, trabajando, no quiero hacer crítica, pero trabajando en forma deficiente. Así que le voy a dar a María Rosa para que lea lo hecho en este periodo. Bueno, en primer término, quiero saludar a la gente de Cañada de Gómez que nos ayuda constantemente en este nuestro métier, Adonoren, porque todos trabajamos Adonoren en la cooperadora desde hace mucho tiempo. Y sucede que nuestra misión no es intervenir ni participar en los hechos policiales. Nosotros no tenemos por qué conocer quiénes ingresan a la policía, quiénes son los ladrones, cuáles son los nombres. La gente, porque estamos dentro de la policía, cree que nosotros sabemos los operativos que hacen o lo que no hacen. Nosotros en realidad no podemos participar de ese tipo de cosas. Si el jefe nos quiere, nos cuenta o nos dice hemos hecho un operativo hoy de tales características, pero de otra manera puede ocurrir que no sepamos absolutamente nada. Y en tal sentido, ¿cuál sería entonces, o en todo caso, cuál ha sido en estos siete meses, como decía Bartochi, el acompañamiento por parte de la cooperadora? Siempre tratar de arreglar lo que no se arregla de parte de la provincia o del municipio, en todo caso. En realidad, como esto es un organismo policial de la provincia, generalmente la gente piensa que no tiene injerencia el municipio, pero debiera tenerlo porque en estos momentos en que se necesita tanto la cooperación de todos para llevar adelante las cosas. Bueno, de cualquier forma, nosotros, hay un baño roto, nos llaman a nosotros porque hay que cambiarle los artefactos. Se está cayendo el techo, nos llaman a nosotros para ver cómo hacemos. Iniciamos el arreglo del Salón Blanco porque queríamos hacer allí eventos culturales o algo así y resulta que nos encontramos con que había un boquete en el techo. Cuando van a verlo, hay que cambiar todo el techo. Es decir, es un edificio histórico que debiera ser considerado en la provincia para que lo arreglen, lo pinten, lo dejen en condiciones, porque nosotros con el poquito que recaudamos, si arreglamos algo del comando, no podemos arreglar la segunda. Si arreglamos la segunda, no podemos arreglar la jefatura aquí, la primera. Esa es un poco la historia. Me pongo los lentes para contarte que hemos captado ya casi, llevamos 200 asociados. Teníamos más o menos 130 y en este corto periodo logramos ingresar 70 personas más. Reparamos 7 unidades móviles que estaban en distintos talleres de la ciudad y con un poquito de esfuerzo cada una se fueron arreglando. Ahora le pedimos al gobierno de la provincia 160 mil pesos, porque en realidad tenemos otras 7 unidades que están en deficiencia y entonces necesitamos repararlas y le hemos alcanzado el proyecto la semana pasada. Ya te dije que se iniciaron las restauraciones del Salón Blanco, que no lo pudimos continuar porque nos encontramos con el asunto del techo. Una cosa muy importante es que se realizó el padrinazgo de una escuela primaria de la ciudad. Se estrechan lazos y se realizan trabajos de pintura y restauración en ese edificio que es la escuela que está en la zona norte. Exactamente. En enero y febrero se están iniciando trabajos de pintura y de albañilería. Y se está organizando para el 2015 una rifa, una super rifa con una cena show, con premios, autos, motos y demás, como se hacía hace 20 años en la cooperadora policial y se recaudaba mucho dinero para poder realmente restaurar el edificio y restaurar los móviles que están todo el día en la calle y que lógicamente se tienen que romper. No hay vuelta de eso. Se colocaron luces de emergencia, se adquirió un grupo en electrógeno y se está esperando el 911, que en estos días debe llegar. Y se adquirieron dos equipos de aire acondicionado para el comando radioeléctrico y la sala de monitoreo policial. También se adquirieron algunos acumuladores para algunos autos. Y todo ello lo hicimos con mucho esfuerzo, con la gente de Cañada que nos ayuda. Ahora hemos sacado un bonito contribución que va junto con la cuota societaria, donde sorteamos todos los meses 2.000 pesos, 1.000 pesos y 500 pesos con la Lotería Nacional. En este último, que sorteó el 27 de diciembre, salió Gustavo de Santi como el afortunado de este dinerito. Es decir, todo con esfuerzo, pero nosotros somos colaboradores, somos cooperadoras como es la cooperadora de una escuela. Exactamente igual. Sí, tratamos de colaborar y ayudar en todo lo que más podemos, como dijo María Rosa, para que sea más viable, para que funcione la Unidad Regional 10. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!